Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿la idea cuál es? El archivo del taller 1, condiciones sanidad, dos combinados, validación y búsqueda de datos, lo que busca es que pongamos en práctica todo lo que leímos dentro del material, para lo cual nos entrega un documento con dos hojas. En la primera hoja de bodega, que es la que vamos a empezar a trabajar, aquí, si ustedes se paran acá, nos van a preguntar, nos va a decir qué es lo que queremos hacer, qué es lo que nos pide. Entonces nos dice, crear validación de datos donde solo se acepten las ciudades Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga. Entonces, para efectos del ejercicio, pues para acordarme bien de esto, mostrar comentario para que se quede ahí el comentario. Me voy a ubicar aquí en la primera celda y voy a ir a datos, validación de datos y en validación de datos le voy a decir, voy a borrar lo que aparezca ahí y le voy a decir qué es una lista. Me voy a parar en el origen y voy a escribir las ciudades. Entonces, Bogotá, punticoma, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga. Y le voy a dar aceptar. Ojo, si a ustedes cuando le digan aceptar no les pasa, quiere decir que el separador es coma en lugar de punto y coma. Si todo está bien, miren que ya me salió la listica. Y lo único que debo hacer es doble clic y copiarla o jalarla. Con tal de que aquí ya me quedo para todos. Y está lista la primera parte. Eso se llaman listas de validación de datos por lista. Entonces vamos a decirle que ocultar el comentario. Ahora viene la fecha. Dice crear una validación de datos donde solo se acepten entradas entre las fechas 1, 3, 2017 hasta el 31, 3, 2017. Es lo mismo. Es una validación de datos, pero por fechas. Supuestamente aquí en este rango no va a aceptar nada que sea diferente a fechas. Entonces venimos acá, le decimos fechas. Nos dice cuál es la fecha inicial y nosotros le vamos a decir que va a ser el 01, 03, 2017. Y la fecha final, 31, 03, 2017. Y le damos aceptar. Si ustedes quisieran pueden colocar aquí un mensaje error y pueden colocarle aquí en el título algo que diga error de fecha. Entonces aquí colocamos el mensaje que diga la fecha digitada no cumple con los requerimientos. Intente de nuevo. Y le digo simple y llanamente aceptar. Vamos a ver. Yo voy a colocar una fecha. Le voy a colocar 1205 del 2018 y le doy Enter. Automáticamente miren que sale el mensaje que dice error de fecha. La fecha digitada no cumple con los requerimientos. Intente de nuevo. Le doy clic en el botón derecho y le cambio solo el año. A ver si funciona. 2017. ¿Funciona? No funciona. Porque tampoco el mes me funciona. Entonces le tengo que colocar aquí el mes 3. Le doy Enter y ya me acepta las fechas. Entonces esa es validación de datos por fecha. El primero por lista y el segundo por fecha. Viene el producto. Dice realizar la validación de datos así. Seleccione solo los productos de la empresa mediante una lista. Pero miren dónde están los productos. En este caso los tengo acá. Para efectos del ejercicio. Yo quiero saber si esto tiene ya un nombre de rango. Si ustedes lo seleccionan y aquí no aparece ningún nombre. Quiere decir que no tiene nombre de rangos. Miren que no hay ninguno definido. Para efectos del ejercicio. Yo lo selecciono. Le hago acá y le voy a escribir aquí el nombre. Se va a llamar producto. Y recuérdenlo. Siempre dar Enter. ¿Por qué? Miren esto. Voy a seleccionar el rango y le voy a decir validación de datos por lista. El origen. ¿Recuerdan el F3? Oprimo F3 y me aparece el nombre y el rango que acabo de crear. Le digo aceptar. Aceptar. Y ya quedaron los productos. En todo el rango ya aparecen los productos. Entonces validación de datos por lista. Individual. Validación de datos por fecha. Validación de datos por lista de origen. Las cantidades. A ver qué nos dice. Crear validación de datos que sólo se acepten en cantidades como mínimo 10 unidades. Como mínimo. Entonces ustedes van a validación de datos. Y aquí qué creen ustedes que se necesita. Como él dice las cantidades mínimo 10. Entonces sabemos que es un valor entero. No podemos colocarle decimal. No es una lista. No es una fecha. Es un valor entero. Pero entonces dice que cuál es el valor mínimo. Pero es que yo puedo colocar mínimo 10 porque es lo que nos está pidiendo. Máximo 100 millones. Pero usted no puede controlar eso. Por lo cual acá va a seleccionar que sean mayores o iguales que. Y aquí es donde se coloca mayor o igual a 10. Y le da aceptar. Quiere decir que los valores que va a digitar acá deben ser mayores o iguales a 10. Si yo coloco 9. Él automáticamente dice no qué pena con usted. Pero tiene que ser mínimo 10. Y de ahí en adelante los que usted necesite. Entonces validación de datos por número entero. Y ya vamos hasta aquí. Vamos bien. Viene el valor. Con la función Buscar B debe aparecer el valor del producto cuando se selecciona. Ahora viene lo siguiente. Miren acá. Supuestamente si yo selecciono acá me debe salir automáticamente el valor. Para eso vamos a seleccionar nuevamente esto y estos dos. Vamos a ver según las instrucciones. Eso. ¿Qué nombre le coloca? A ver. A ver. Producto. Tanchón. 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 Precio. Se llama. Precios. 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 Sí. Miren. Aquí está. Precios. 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 Enter. Listo. Para el valor. Entonces le vamos a decir que igual buscar. Buscar existen tres. Buscar. Buscar en horizontal y buscar en vertical. Normalmente cuando tú empiezas a buscar. Buscas. Es este. No. Es este. No. Es este. No. Estás buscando hacia abajo. O sea. En vertical. Por eso se utiliza normalmente buscar en vertical. Y buscar en vertical nos dice busca valores de un rango. Y el primero que nos dice. Oiga. ¿Cuál es el valor que usted va a buscar? Yo voy a decir esto. Búsqueme lo que tengo en esta celda. Punto y coma que es el separador. La matriz de búsqueda. ¿Dónde voy a ir a buscar? Pues lo voy a ir a buscar acá. Pero esto tiene un nombre. ¿Lo recuerdan? Le digo F3 y aquí viene lo que son precios. Le digo aceptar. Entonces búsqueme este producto. ¿En dónde? En este rango que está aquí. Punto y coma. Ahora miren esto. El indicador de columnas. Cuando ustedes seleccionan esto. Este automáticamente pasa a ser la columna 1. Y esta va a ser la columna 2. Quiere decir que miren. Está buscando el televisor LCD Samsung de 40. Dice. ¿Es este? No. ¿Es este? Ah. Está la columna 1. ¿Qué quiero traer? El valor. ¿Y el valor en qué columna está? En la columna número 2. Entonces aquí voy a colocar el indicador de la columna que es la número 2. Punto y coma. El método de ordenamiento es así como les dije durante la sesión sincrónica. Si tiene estos corchetes quiere decir que se puede colocar o no se puede colocar. Para efectos del ejercicio yo le voy a decir falso. Que utilice la conciencia exacta. No un aproximado sino exacto. Cierro paréntesis y le doy enter. Y ojo porque aquí me sale ya el valor. Mirenlo acá. Y si cambio el producto automáticamente me cambia el valor. Pero tengo un inconveniente. ¿Qué pasa si yo le digo que no tengo productos? Y automáticamente miren que me genera un error. Dice que no aplica. Para evitar que me salga eso. Porque imagínese que yo voy a hacer esto. Y usted llega y copia toda la función hacia abajo. Y le va a salir ahí. Y lo primero que me va a decir. Oiga. ¿Eso no es un error acaso? Lo primero que usted va a hacer es corregir eso. Para corregir eso. Quiero que vean lo siguiente. Me voy a parar aquí al principio. Y le voy a decir sí punto error. Le voy a decir. Oiga. Hágame esto. Pero si encuentra un error. ¿Qué haga? Pues le voy a decir que no me coloque nada. O sea. Colóqueme en blanco para que no me genere ningún aviso de error. ¿Sí me hago entender? Dice. Oiga. Si encuentra un error. Haga esto. Pero si no. Haga esto. Entonces vamos a ver. Le voy a dar enter. Y miren que ya quedó en blanco el espacio. Y lo voy a copiar hacia abajo. Ahora sí. La fórmula está ahí. Cambio acá. Cambio acá. Cambio acá. Y están apareciendo todos. Si lo llego a quitar. Suprimir. Pues no me va a generar nada. Porque con el sí punto error. Estoy controlando. Que no me vaya a salir absolutamente ningún error. Entonces. Eso es lo que estamos haciendo. Resumiendo. Aquí hicimos una lista. Que la digitamos. Porque es una lista corta. Aquí hicimos una validación. Por fecha. ¡Qué bien! Hicimos luego. En el archivo. Una validación por producto. Y me borro todo. ¡Qué lindo! No hay problema. Eso lo hacemos en una carrera. Esta sí la tiene. La tiene. Listo. Esta validación por fecha. La tiene. El producto. No la tiene. Entonces vamos a ver si guardó los rangos. No los guardó. Ya sabemos que este rango. Se llama producto. El horrible problema de no guardar. Y ahora. Estos dos se llama. Precios. Listo. Vamos a ocultar esto acá. Compruemos antes las fechas. 0, 5. 0, 3. 20, 18. Está mal. Listo. Perfecto. 20, 17. Ahí se la aceptó. Entonces está bien. Aquí el producto. Vamos a ocultar esto acá. Y ocultar comentario. Bien. Aquí se acuerdan que hicimos. Seleccionamos todo esto. Le dijimos validación de datos. Por lista. El origen. F3. ¿Cuál es? Producto. Aceptar. Y aceptar. Y si todo está bien. Aparecen los productos. Bien. La cantidad. ¿Qué nos dice? Que mínimo. 10 unidades. Seleccionamos. Validación de datos. Por número entero. Que sea mayor o igual que 10. Y aceptar. Quiere decir que si coloco aquí 13. Lo acepta. Si coloco aquí 7. No lo acepta. Perfecto. Ya está validado. Viene el valor. Con la función buscar B. Entonces. Igual. Buscar en vertical. El valor buscado. El producto. La matriz se llama. Precios. La columna que va a traer la 2. Y aquí le coloco. Falso. Y cierro. Listo. Sale el error. Entonces. ¿Qué hago? Aquí le digo. Si punto error. Hágame esto. Pero si encuentra un error. Colóqueme. Espacios en blanco. Enter. Validemos. Bueno. Ya está aquí. Ahí están los precios. Según el producto. Y si no tengo producto. Me coloca absolutamente nada. Para efectos del ejercicio. Si ustedes quisieran. Que en lugar de esto. Saliera cero. Pues sería óptimo. Porque es que eso es un. Un valor que más adelante. Va a ser una. Una operación matemática. Entonces yo voy a colocar. Mírenlo ahí. Cero. Y lo voy a copiar hacia abajo. Con tal de que si yo coloco acá. Cualquier producto. Automáticamente me va a cambiar. Hasta ahí estamos. Bien. Ahora. Viene la forma de pago. Y miren que es otra. Otra validación de datos. Es otra validación de datos. Que nos va a permitir. Nos va a permitir. Generar la lista. Mírenlo acá. Y simplemente voy a digitar. Ah. La forma de pago es por cheque. Por tarjeta de crédito. De contado. Y por libranza. Esos son. Y simplemente digo. Aceptar. Y ya me aparecen acá. Cheque. Tarjeta de crédito. Cobrad. Contado de libranza. Y copiámoslo. Ahí va. Hasta ahí vamos. Bien. Voy a seguirme moviendo acá. Voy a mover esto para quitarlo. A ver. Chan, chan, chan. Y le digo. Ocultar comentario. Bien. El número de cuotas. Crear la validación de datos. Que solo acepte cuotas entre 0 y 12. Eso ya lo hicimos. Seleccionar todo. Validación de datos. Número entero. Mínimo 0. Máximo. 12. Y aceptar. Y ese salió rapidito. Quiere decir que si yo coloco 20 cuotas. No la va a aceptar. Si yo le coloco. O yo. Por obvias razones. Es menos 5. Tampoco lo va a aceptar. Subtotal. Si se dan cuenta que es un poquitico rápido. ¿Cuál es el subtotal? Entonces usted va a decir. Venga. Eso va a ser igual a qué. Al valor. Perdón. A la cantidad multiplicada por el valor. Entonces usted le dice. Igual. Esta celda. Multiplicado por lo que tengo. Acá. Y ahí está. Aparece 0. Porque. Todo número multiplicado por 0. Nos da 0. Y hasta aquí vamos. En teoría. Vamos bien. Aquí dice. Oiga. Tiene IVA. Cree una validación de datos. Que solo acepte. S o N. Tan sencillo como decirle acá. Validación de datos. Por. Perdón. Por lista. Y aquí coloco. S. Punto y coma. N. Aquí lo que tú ves. Lo que vas a colocarle eso. ¿Ya tiene IVA? Sí o no. Ahí está. No más. Y lo copiamos hacia abajo. El IVA. Crear la fórmula. Si el producto tiene IVA. Vamos a calcular el 16%. Si no. 0. Ah. Pero del subtotal. Entonces vamos a mirar. Qué tan cierto es eso. Para efectos del ejercicio. Yo voy a elegir. Este producto. Le voy a decir que tengo. 10. Que la forma de pago es. En cheque. Que el número de cuotas. Ajá. ¿Qué pasó con el número de cuotas? Este no me acuerdo. Vamos a ver el número de cuotas. Está en K. Es que no me acuerdo. Vamos a ver acá. Que hay una que dice. Que genera automáticamente. Las cuotas. Vamos a ver. Buscar en vertical. Aquí está. El ICO le decían. De datos. De K. De K3 a K17. Chan, chan, chan. De 0 a 12. En la celda K3. Mírenlo acá. Si J3 es igual a contado. Miren. Coloque 0. Y si no. De forma aleatoria. Coloque de 1 a 12. ¿Esta la conocen? Para efectos del ejercicio. No lo hagan. Voy a copiarla. ¿Qué está diciendo esa formulita. Que estamos copiando ahí. En la celda K3. O sea. Acá. Le está diciendo. Oiga. Si. Si lo que tengo en J3. O sea. La forma de pago. Si la cual ha contado. Colóqueme 0. Porque. ¿Cómo va a colocar en cuotas? Si. Si es 0. Coloco el 0. ¿Cierto? Pero si no llega a ser recontado. De manera aleatoria. Colóqueme cuotas. Entre 1. Y 12. Eso es lo que está haciendo. Miren. Pero si yo le coloco aquí. Contado. Automáticamente. Me va a colocar 0. ¿Estamos hasta ahí? Listo. Lo fe. Pero si esto va a ser aleatorio. ¿Para qué se controló? Pues. Funciona también. Bien. Miren. Que él automáticamente genera las cuotas. Así no haga. Y si usted llega y modifica cualquier cosa acá. Ellos van a cambiar. ¿Se lo ven? Listo. El IVA. Dice calcular. El 16% del valor. Pero en este caso miren lo que está aquí. Es 19. ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer? Va a ser igual. Calcular el porcentaje del subtotal. Entonces va a ser el subtotal. Que es este. Multiplicado por. Esto. ¿Y qué tiene de especial esto? Que esa celda debo oprimir. El F4. Para convertirlo. En un valor absoluto. Porque cuando tú copias hacia abajo. Si ese valor. Tú no lo aseguras. Él empieza a duplicar. Como ver hacia abajo. Miren aquí que es cero. Que quiero que vean esto. Aquí. C22 se queda. L4 por C22. L5. L6. Y C22 quedó anclado. Eso quiere decir que lo convirtió en un valor. Absoluto. Si yo llegara. Y le dejara solo. C22. Lo hizo. Pero cuando lo copio hacia abajo. También lo trabajo. C23. 24. 25. 26. C26. C27. Miren que tengo esto. Vamos a mirar. Voy a utilizar acá. Le voy a decir que aquí compré. Unos microondas. Que la cantidad fueron 20. Que la forma de pago. Fue en tarjeta de crédito. Pero miren que tiene IVA. Le voy a decir que sí. Y miren que no está liquidando. El por qué. Porque él está diciendo. Multiplíquenme lo que tengo en. L10. Que es este valor. Por lo que tengo en C29. Y que tengo en C29. Absolutamente. Nada. Si ven. Para eso es que se utiliza. La celda. Absoluta. F4. Enter. Y ahora sí. Lo vuelvo y lo copio. Y ahora sí. Me está liquidando. Miren lo que. Lo que tengo en L10. Multiplicado por. C22. Que es el. Indicador del IVA. Ya está funcionando. Entonces. No tenemos. Absolutamente. Ningún problema con esto. Vamos por el descuento 1. Y ojo. A esto. Si la forma de pago es contado. Calcular el 10% de descuento al subtotal. De lo contrario. Cero. Y ustedes les van a decir. Ah. Pues miren. Igual. Sí. Si lo que. Si la forma de pago es contado. Calcular el 10%. Quiere decir que a ti te van a dar un descuento por pagar de contado. Contado. Entonces. Si. Lo que tengo en. Esta celda. Es igual. Y entre comillas dobles. A la palabra contado. Epa. Recuerden. En Excel. Todo texto debe ir. En el que se ha formulado. Debe ir entre comillas dobles. Si llega a ser verdadero. ¿Qué pasa si es verdadero? Entonces. El subtotal. Multiplicado por el 10%. Y si no. Cero. No tiene descuento. Le doy. Enter. En teoría. Ahí lo tenemos. Y voy a multiplicar hacia abajo. Ahí está. Cero. 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 Si este señor. Viene acá. Y compró esto. Este no. Lo repetí. Compró 20. Los compró. Por libranza. Miren que no tiene el descuento 1. Solo va a tenerle el descuento. ¿Cuándo qué? Cuando es. Contado. Mientras tanto. No aparece. Ese es el descuento 1. Vamos sobre el descuento 2. Ojo a esto. Porque dice. Crear la siguiente fórmula. Si el producto comprado es. Televisor de Samsung de 40. O. Un televisor LG de 40. O. Un televisor. ¿Cómo harían esto? Si ustedes se dan cuenta. Miren lo que está en amarillo abajo. Eso lo van a trabajar con un igual. Sí. Y un. O. Si usted compra cualquiera de estos productos. ¿Cuáles? Ah. Pues. Este. Punto y coma. O. Este. Punto y coma. O. Este. Cierro paréntesis. Si compra cualquiera de ellos. ¿Qué pasa? Esa es la condición. Vean. Si se cumple. ¿Qué nos está diciendo? 10% descuento al subtotal. Entonces. ¿El subtotal cuál es? Es. Este. Multiplicado por el 10%. Pero. Y si no compró ninguno de esos productos. Automáticamente es. Cero. Vamos a ver si funciona. ¿Y por qué no funciona? Primero porque lo coloque donde no era. Ah. Pues ya sé por qué. Es acá. ¿Cierto? Le voy a decir. Igual. Sí. O. Y abro. La fórmula que ustedes la ven es. Está acá. Mírenla acá. Si lo que tengo en dónde. En esta celda. Es igual. A lo que tengo en dónde. En esta. O. Lo que tengo en esta celda. Es igual. A lo que tengo en esta celda. O. Lo que tengo en esta celda. En el producto. En el producto. Es igual. Es igual. A lo que tengo en esta. Ahí sí. Ya está. Pero ocurre lo siguiente. ¿Qué ocurre con estos valores? Esto los tengo que asegurar. Convertirlos en valores absolutos. F4. F4. Y F4. Recuerden que si llego a copiar hacia abajo. Él se va a mover. Y después. Va a generar una cantidad de errores. Este es el O. Ahora sí. Si se cumple esto. Al subtotal. Lo multiplica por. 10%. Y si no. Cero. Abre sí. Cierra sí. Abre. O. Cierra. O. Perfecto. Ahí está. ¿Por qué me ocurrió esto? Porque mire que aquí estoy comprando. Uno de los productos. Voy a colocar el horno. ¿Dónde está el horno? Aquí está. Y miren que no tengo derecho al descuento 2. ¿Por qué? Porque no es. No es ni siquiera. Los dos primeros. Vamos a ver. Este aquí. Tengo descuento. Este aquí. Tengo descuento. El tercero. Que es el horno. No tengo descuento. En el Samsung Televisor Samsung D32. No tengo descuento. Pero sí lo tengo. En el JBC. ¿Dónde está? ¿Dónde está? De cuarenta. Ahí sí tengo descuento. Entonces. Se está cumpliendo. Esos dos. El total a pagar. Es una fórmula más sencilla. Recuerden copiarlo. Listo. Y el total a pagar. El total a pagar va a ser la fórmula correspondiente. Al subtotal menos el descuento uno menos el descuento dos más el IVA. Es una fórmula compuesta. Ustedes le van a decir igual. Entonces el subtotal menos lo que tengo en donde. El descuento uno más el descuento dos. Ahí está. ¿Cierto? Y ahí que. ¿Quiere sumo? Más el IVA. ¿Cómo así, profe? Claro. El subtotal menos la sumatoria de los dos descuentos. Más el IVA. Enter. Ahí sale el total a pagar. Y lo copio hacia abajo. Ese es el ejercicio como tal. Y ya va el primer ejercicio completado. Ustedes pueden revisar las fórmulas. Si se dan cuenta, relativamente es muy sencillo de trabajarlo. En esta ocasión se trabajaron validaciones de datos por listas, por números, por fechas. Se trabajaron fórmulas compuestas con sí y con o, condicionales. Se hizo listica. Se hizo listica. Buscar B. Validaciones. Listas. Aquí trabajamos, ¿qué? El sí. Y aquí el sí y el o. Entonces, este ejercicio es el primero que vamos a trabajar. Ya publicamos el siguiente. El sí. there consistently. El sí